Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Quiero leer con ustedes, atentamente, versículo por versículo de deberes cristianos. Capítulo 12, Romanos, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe o servicio en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberidad, con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con un amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldiguéis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánime entre vosotros, no activos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, y si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, esto, perdón, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. Bueno, este es el texto por el cual en esta noche vamos a desarrollar en cuanto a los deberes cristianos. ¿Qué me inspiró a poder desarrollar este tema con ustedes en esta noche de viernes? Me inspiró en lo siguiente. Por ejemplo, un abogado, un doctor en leyes, debe de conocer el código procesal penal, si es un abogado penalista, o el código procesal civil, si bien ejerce la parte civil, o el código procesal laboral, o niñez y adolescencia, pues es un abogado, es un doctor de leyes. Así también un médico en la medicina, me explico, hay varias ramas, y también estudia, se prepara y conoce de su profesión. Y así también un deportista en el deporte, también se ejercita, practica, se prepara, se alimenta correctamente. Y un periodista en la comunicación, también lo mismo, es un comunicador, trata de tener una fuente fidedigna, trata también de comunicar correctamente y de ser un buen profesional en su área. Bueno, nosotros los creyentes también debemos de conocer y saber de los deberes cristianos. Por eso que la Biblia dice, muchos decimos esto, lo que pasa es que un cristiano debe de conocer la palabra de Dios para decir que es un creyente, un cristiano, me explico. Ahora, yo agregaría esto. Yo creo que no solamente debe de conocer, sino que debe de vivir la palabra de Dios. Porque el cristianismo, como ustedes lo sabrán, no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida. ¿Sí? El cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo no es una religión. ¿Sí? Y somos llamados cristianos evangélicos por el evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, el cristiano tiene que llevar las buenas noticias, las buenas nuevas. Esos fueron los comienzos y los inicios de la iglesia primitiva. Entonces, bajo esta introducción, es importante para nosotros, no solamente conocer la palabra de Dios, sino vivir la palabra de Dios. Porque para el creyente, para el cristiano, lo más importante y lo que está por sobre todo, sobre todo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad para el creyente. ¿Sí? No así quizás para otras religiones, donde se basan en las tradiciones, se basan en las culturas o también en sus propios, diríamos, se rigen en sus propios estatutos. Sin embargo, nosotros como creyentes tenemos como máxima autoridad solamente la palabra de Dios y eso es suficiente para nosotros. Es la suficiencia de la palabra de Dios en nuestras vidas si decimos ser creyentes y cristianos. Entonces, al desarrollar este capítulo 12, dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos. ¿A qué se refiere Pablo al hablar de los cuerpos vivos? A la consagración de nuestras vidas al Señor. Cuando una persona se consagra a Dios o es consagrada a Dios, es una persona que se presenta ante Dios dándole o delegándole la autoridad sobre su vida. Por ejemplo, tu cuerpo, si bien ya no es tu cuerpo, sino tu cuerpo es de Dios. La Biblia dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu y en nuestros cuerpos físicos posa el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahí empieza una serie de órdenes que nosotros como cristianos debemos de tener desde la alimentación hasta el buen descanso, hasta la parte espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Entonces, al tener el cuerpo físico, posa dentro del cuerpo físico el Espíritu. Entonces, tanto nosotros debemos alimentarlo correctamente, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Qué les quiero decir? Somos responsables de alimentarnos correctamente, somos responsables de darle el buen descanso a nuestro cuerpo, somos responsables de ejercitar nuestro cuerpo. Así también, esa es la parte física, ¿sí o no? Ahora, somos responsables también en la parte espiritual, de orar, de estudiar la palabra de Dios, de desarrollarnos espiritualmente, de crecer espiritualmente. Esas son responsabilidades nuestras como creyentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está dentro nuestro. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Te guía a toda verdad. La Biblia dice, Romano 8, 14, que los hijos de Dios son guiados por medio del Espíritu de Dios. Entonces, ¿a qué le guía el Espíritu al creyente? A Dios. ¿Me explico? Y ahí empieza a trabajar dentro nuestro la obra del Espíritu Santo, convenciéndonos de las cosas que nos debemos de hacer o las cosas que puedan dañar a nuestro cuerpo. Entonces, al presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, es ¿qué cosa? Nuestro culto racional. ¿Sí? El versículo 2, conocido versículo, dice, no conformeis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia la mente del hombre y la mujer. En la iglesia primitiva, cuando los apóstoles del Señor salían a predicar, esto relata la Escritura Hechos de los Apóstoles, dice que ellos al predicar el Evangelio, trastornaban la mente de aquellos que escuchaban. Por ejemplo, capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, habla de un alboroto en Tesalónica. Era una sinagúa judía. Y ahí entra Pablo con unos judíos, parafraseando las Escrituras, a predicar el Evangelio, nada más y nada menos, en una secta judía. Y empieza a predicar y a hablar de Cristo, de Aquel que le apareció. Y la gente que escuchaba ese Evangelio quedaba completamente trastornada al escuchar el Evangelio. Y decían esto, veían la pasión, el Espíritu Santo guiándolo poderosamente a hablar y a estar convencido que lo que decía era verdad. Tanto así la gente quedaba con este pensamiento. ¿Será que lo que está diciendo este hombre es verdad? ¿O realmente no entiendo? ¿Estamos equivocados? ¿Seguimos la ley y acá nos estamos reuniendo? Este hombre viene a hablar con una pasión. Había algo que pasaba dentro del corazón de la mente de aquellas personas que oían la Palabra de Dios y eran completamente transformados. Trastornados. Y la Palabra de Dios hacía de que aquellas personas que escuchaban sientan ese quebrantamiento. Nada ha cambiado hasta hoy. Hoy un hombre, una mujer que empieza a escuchar la Palabra de Dios, no a todos, no es para todos. Sí, lo sabemos. O en el tiempo de Dios, Dios se siembra la semilla porque la Palabra de Dios nunca vuelve vacía, dice la Biblia. Entonces se siembra en el corazón de la persona, del hombre, de la mujer, la Palabra de Dios y en el tiempo de Dios causa un efecto. Sí o sí. Naturalmente. Dios llama aquello que va a llamar y la Palabra de Dios empieza poderosamente a obrar en la vida del hombre y la mujer. Nosotros, todos los que estamos aquí presentes, experimentamos ese llamado, escuchamos el Evangelio, se sembró la semilla en nuestros corazones y ya lo ocurrió en nuestra vida que hoy hace que estemos presentes aquí escuchando la Palabra de Dios. Nada ha cambiado de este tiempo a aquel tiempo. Me explico. El mensaje es el mismo. ¿Sí? Y también el Espíritu Santo se mueve poderosamente como se movía también en la antigüedad. Es el Evangelio, la Palabra de Dios, aquello que toca al hombre, toca a la mujer y produce un efecto de cambio, de transformación. Eso es lo que pasa cuando un hombre se renueva. La palabra arrepentimiento viene de metanoía, de metanoneos. Cambia todo. La manera de pensar, la manera de actuar, la manera de vivir. ¿Me explico? Ya no vivís como vivías. Antes. Si bien, yo no vengo de una, una cristiana. No. Yo vengo de, 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 de la religión tradicional. Y también, aparte de eso, no, como familia nosotros, no teníamos la posibilidad de, o sea, no fuimos predicados con el Evangelio. Yo recién de grande escuché la Palabra de Dios, el Evangelio, y bueno, fue un proceso en mi vida. Entonces, yo puedo entender por, por medio de mi testimonio de que yo recién me convertí al Señor a los 33 años. A los 33 años recién causó en efecto la Palabra de Dios en mi vida. Si bien yo lo oía, escuchaba, este, tradicionalmente yo servía en la iglesia católica, pero no generaba en mi vida ese cambio, esa metanoía, aquello que transforma la mente, el corazón y el cambio de mentalidad y también el cambio de vida. Yo estaba, con mucho respeto lo digo esto, todavía en mis pecados, estaba atado, vivía clavizado a mis pecados. ¿Sí? Ahora, cuando yo escucho el Evangelio, la libertad, algo ocurre en mi vida, en mi corazón, como ocurrió también en la tuya, en aquello que están viendo y empezó a ver ese cambio, ya no pensaba de la misma manera que pensaba, ya no actuaba como actuaba antes, ya no vivía como vivía antes, ya no me movía con las amistades que me movía antes, sino que empezó a cambiar todo en mi vida, todo, todo, todo. El Evangelio produce esos cambios para bien, para bien y gloria a Dios, ¿verdad? Y le agradezco al Señor de que me haya llamado porque si Él no me llamaba quizás a lo mejor no iba a estar aquí y delante de ustedes también. Entonces, es una gracia el llamado de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones y hay algunas personas que reciben ese quebrantamiento pero no se quieren soltar, es como que si fuera, como si fuese que están sobre una muralla que le está dividiendo y tienen que tomar una decisión y esa decisión ellos saben en sus corazones aquellas que deben de tomar pero no se animan a tomar porque hay temor. Sin embargo, la mejor vida que podemos vivir los creyentes y en base a lo que estamos hablando que son los deberes cristianos es la mejor opción que podés tener. De hecho, si Dios te llamó, Dios lo va a hacer porque el llamado de Dios es irrevocable. Entonces, sí o sí vas a acudir a ese llamado en el tiempo de Dios. Así que, la obra completa es del Espíritu Santo en cuanto al llamado. Ahora, la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad que Dios tiene sobre tu vida, sobre mi vida y sobre el creyente es agradable y perfecta. Ahora, es importante filtrar esto, ¿verdad? Porque nosotros también como creyentes cuando oramos al Señor, tenemos que tener la mente renovada. Como estaba diciendo, ¿cuál es el culto racional, el sacrificio vivo de presentar nuestro cuerpo, la consagración misma de nuestra vida al Señor, el entendimiento? Ya no está el entendimiento entenebrecido ni tu mente está atada como se dice a lo que vos querés hacer, sino está sujeta a la obediencia de Cristo. Tu mente ya no es tu mente, tu mente ya piensa como Cristo. Un ejercicio que yo siempre esto en los retiros de hombres o en charlas de hombres siempre le digo en cuanto a lo que es el cambio de mentalidad es este, yo recuerdo cuando en mis inicios como creyente estaba iniciando y todavía la palabra de Dios estaba haciendo, estaba tocando mi vida y estaba afectando mi vida poderosamente, yo recuerdo que yo en uno de los talleres de sanidad interior de hombres salí acá de Brasil años atrás cuando la iglesia aquí, perdón, aquí ya estábamos en el templo nuevo que estaba en construcción de la iglesia y yo salía de acá para tomar el colectivo acá en Mariscal López y salía con mi con mi con mi biblia tenía una biblia que era chiquitita así parecía una billetera y metía acá en mi en mi gym porque era todavía un creyente de la secreta quería todavía que se sepa entre comillas que yo era creyente y y bueno y mi libro cuando eso era en fotocopia nomás de los latos así tipo las secundarias del colegio hablo yo 12, 13 12 años atrás 10 años atrás no sé más o menos y pasaba acá para tomar el colectivo acá sobre sobre Mariscal López y le veo a una bella señorita que estaba también en esa parada la parada acá en la esquina esperando colectivo entonces yo le miro a la señorita era una señorita muy elegante estaba bien vestida y una fila de auto acá en Mariscal López tocándole la bocina este lógicamente queriéndole levantar le decían mi amor te llevo tal cosa y la señorita estaba salida de su trabajo eran tipo las 8 de la noche y yo cruzo la vereda y le le miré a la señorita y después cruzo la vereda y cruzo enfrente para tomar el colectivo que me llevaba hacia casa yo me iba hacia barrio obrero y me quedo mirándole a la señorita y todo lo auto así y después digo linda la señorita y cierro mis ojos y en un abrir y cerrar de ojos digo me viene un pensamiento esta señorita a quien vos le estás mirando todos le estás mirando todos los señores este es el pensamiento que que me puso yo creo que el Espíritu Santo puede ser tu hija y ahí cambió completamente es como que que pasó acá dije yo si esa señorita puede ser tu hija y ahí dije yo verán no puedo y dije empecé a preocuparme por esa señorita y empecé a orar por esa señorita saben como termina la historia digo señor por favor guardala protégela que no se suba con ninguna persona impía que pueda llegar a su casa señor sana salva oro señor en el nombre de Jesús que le guarde de los perversos señor esa chica tiene papá tiene mamá pueden estar preocupados por ellas señor te pido por favor que tenga misericordia y así empecé a orar y ahí yo entendí que mi mente ya no era la misma que mis pensamientos ya no eran mis pensamientos que algo la palabra de Dios afectó y empezó a cambiar a renovar mis pensamientos ese ejercicio yo siempre le doy a los hombres y hablamos mucho de estas cuestiones en cuanto a lo que es la sanidad interior porque hay muchas personas específicamente acá me dijo a los hombres que están afectados por la cultura misma en que vivimos entonces todo pues está podrido todo lo que se ve está contaminado todo está contaminado o mira una propaganda mira tus celulares mira las redes mira los grupos whatsapp todo está contaminado todo está no hace falta que nosotros digamos todo está contaminado ahora eso es el problema todo lo que vemos afecta la mente si tenés renovada tu mente lógicamente vas a desechar esas cuestiones que no aportan a tu vida por eso es que el evangelio la palabra de dios limpia al hombre a la mujer pero especialmente en la debilidad del hombre son los ojos por eso digo limpia los pensamientos limpia la mente y también las mujeres el corazón y sinceramente por más que vos quieras ya tenés otra mente ya está renovado es como decirles ya te quitó de la pavada y ahora ya no son la misma persona entonces eso pasa con la palabra de dios y eso es un deber del creyente porque hay muchas culturas que nosotros traemos del mundo acá a la iglesia y esas culturas tienen que ser rotas y solamente la palabra de dios aquella que te puede romper no solamente venimos con un corazón duro sino venimos afectados en los pensamientos venimos afectados en las emociones venimos cada uno de nosotros con historias de un pasado pero el evangelio es poderoso para romper ese corazón duro darte ese corazón de carne posar en tu cuerpo físico el espíritu santo y darte una nueva vida una nueva historia que bendiga a tu generación eso hace la palabra de dios esa es la obediencia a que insta en el mismo evangelio al creyente a obedecer la palabra de dios y ahí empiezan a cambiar los conceptos y te das cuenta que la iglesia es un lugar santo que en el proceso que está el creyente si es un proceso de conversión muchos pero aquellos que ya están convertidos van a un proceso de santidad tu vida tiene que ser una vida que da frutos fructífera tiene que generar frutos tiene que generar frutos tenés que desarrollarte ser discipulado para después lógicamente poder discipular y no te estoy hablando solamente en un ambiente por decirte eclesiástico sino te estoy hablando en tu trabajo de ser un ejemplo en tu familia en tu donde vos te desarrolles en tu profesión en tus oficios entonces que va a hacer la gente va a mirar de que son una luz en medio de esta oscuridad y va a querer acercarse a esa luz para ser alumbrado también y ese es el beneficio de la palabra de dios y el espíritu santo que posan vos no es poca cosa ser un creyente es una gran bendición no es poca cosa mi querido hermano somos hijos de dios nada más y nada menos que del todopoderoso del rey de reyes del señor de señores de aquel que lo puede todo ahora el camino del creyente y el llamado para el creyente es un llamado de valientes y dios te ha llamado y ha acudido a ese llamado porque sos un valiente y cierto en el mundo tendremos aflicciones y muchos vivimos en esas aflicciones cierto pero confiamos en cristo porque el ha vencido al mundo todo esto va a pasar si pero su palabra no va a pasar por eso que decía santiago gozado y alegrado en diversas pruebas y pablo instaba a gozarnos en la prueba porque decían esto ellos si lo normal y natural es que nosotros no nos gocemos la prueba nadie quiere pasar por una prueba nadie pero créanme que dios dice esto y su palabra también lo dice que no va a haber ninguna prueba que dios va a poner en tu vida que no puedas sobrellevar porque así como te da la prueba te da la salida y saben porque muchas veces tenemos esa prueba para ser fortalecidos en la fe o sea que esa prueba o esa aflicción es un beneficio para hoy para mí otra vez porque porque por medio de ella estamos siendo formados que se forma nuestro carácter que se forma después de la prueba que produce paciencia y la paciencia fe entonces son beneficios para nuestra vida como creyentes de que esas pruebas produce paciencia y esa paciencia produce fe ninguno de nosotros después de una prueba vamos a salir iguales salimos más fortalecidos salimos con mucha más fe y es un beneficio para nuestras vidas y para los que nos rodean aunque no quieran creer es un beneficio y al fin y al cabo es una bendición que dios pone en nuestra vida vamos a decir por qué pastor va a hacer una bendición eso porque el propósito que dios tiene con nosotros es bendecirnos tanto terrenalmente como celestial nosotros tenemos oportunidades y dios un dios de oportunidades tanto en lo terrenal para después recibir esa vida eterna en lo celestial por eso es mi querido hermano que muchas veces nosotros no entendemos porque no estamos renovados mentalmente estamos muy atados estamos muy sujetos a lo terrenal y de hecho no podemos disociar somos seres humanos claro estamos caídos si luchamos contra nuestras debilidades si pero cada uno de nosotros a cada uno de nosotros Dios nos ha dado la victoria en algún área y así como te dio en esas áreas la victoria te va a dar en las otras que quizás estás débil o sos débil lo que pasa es que nosotros como tenemos la mente caída siempre nos fijamos en las cosas malas las cosas malas siempre tienen más trascendencia que lo bueno entonces quizás vos estás viviendo en áreas victoria también y por ahí tuviste un tropezón o no te salen las cosas como realmente querés o le estás pidiendo algo a Dios que no te está dando lo mejor entonces vos decís bueno la verdad que soy un desastre y puede ser pero estás en esa formación estás en ese proceso no tires la toalla no pierdas la paciencia estás en el camino por más de que no escuches la voz de Dios o quizás no escuches la voz de Dios es porque Dios está trabajando en tu vida está probando y por más que no puedas entender hay algo que te quiero recomendar en esta noche o aconsejar que perseveres pase lo que pase no abandones la carrera no tires la toalla hay algo más por delante es su espíritu aquel que te va a levantar y te va a guiar a toda verdad cuando posas sobre el creyente el espíritu santo y me apoyo en esta en esta en esta historia del hijo pródigo él volvió en sí volvió en sí él pidió la herencia malgastó la herencia se fue a vivir como el mundo quiere buscando los placeres del mundo pero al fin y al cabo qué pasó recapacitó literalmente la biblia dice volvió en sí estaba viviendo comiendo la comida de los cerdos para el judío es el animal inmundo pero no solamente para el judío sino para cualquiera y al comer de esa manera y ver esa humillación él decía me iré a la casa de mi padre en mi padre hasta a su sirviente le tiene dignamente quién era el padre simbólicamente cristo dios y en qué condición salió él el hijo hijo él nunca perdió su condición de hijo y cuando volvió qué estaba haciendo el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos en la condición de hijo nunca dejó de ser un hijo de dios por qué porque esa aflicción y ese momento de dificultad le hizo recapacitar vos me decís sí perdió todo sí perdió todo y después se tuvo que quebrar y tuvo que tener una banca rota espiritual también y recapacitar y volver sí para qué para volver y valorar verdaderamente a su papá que es Dios Salomón pidió a Dios sabiduría Dios añadió a Salomón no solamente le dio sabiduría sino que a Dios le agradó lo que le pidió Salomón y añadió riqueza y honra como ningún hombre tiene en la tierra Salomón me dio el reinado a su padre David y decía yo no voy a poder gobernar como gobernaba mi padre necesito yo sabiduría para guiar a este pueblo Dios le dio ahora él buscó la felicidad fue un hombre que tuvo todo buscó la felicidad como era un hombre sabio lógicamente empezó a filosofar sobre la vida en la filosofía en la ciencia en el alcohol en los placeres en el sexo incluso hasta en la religión en el egoísmo en todos esos aspectos Salomón empezó a buscar esa felicidad que cada ser humano quiere porque al fin y al cabo Salomón tenía todo pero vivía en una insatisfacción como muchos de nosotros el ser humano de por sí es insatisfecho por no tener esa renovación mental y cayó en una depresión desvió se desvió completamente de la palabra de Dios y de la ley se dividió su reino cayó en idolatría y Dios tuvo misericordia y saben que cuando escribe el libro de Eclesiastes vuelve en sí se arrepiente y empieza a hacer un análisis de la vida de lo que y termina Eclesiastes capítulo 12 diciendo él teme a Dios y guarda su mandamiento porque todo esto es el hombre o sea él dijo busqué la felicidad en todo lugar nada me satisfaz nada me pudo nada me pudo llenar el fin de todo el hombre es esto temer de Dios y guardar su palabra no desvíes la esencia del cristianismo y no desvíes los deberes que tenemos como cristianos dice la Biblia digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto más alto concepto de sí del que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función tranquilo hermanos no todos somos manos no todos somos pies no somos parte del cuerpo de Cristo Cristo es la cabeza y somos parte somos su iglesia somos parte de ese cuerpo entonces ¿qué pasa? hay muchas veces que nosotros mismos queremos empujar al hermano a hacer algo o a la hermana a hacer algo no tranquilo somos parte de un cuerpo y al fin y al cabo conforma la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno formamos parte de la iglesia del Señor la iglesia no solamente es el edificio donde nosotros estamos aquí sino la iglesia del Señor somos nosotros nosotros somos la iglesia del Señor y donde vamos la iglesia va ¿me explico? y los lugares donde pisa la planta de tus pies donde toca las manos ese lugar es bendecido porque el Espíritu Santo está en vos ahora haciendo este ejercicio ¿lo crees? ¿lo crees? en tu casa donde hay conflictos donde hay de repente pleitos peleados porque se gestan en el aire ¿si o no? de repente estamos irritados y de repente empiezan por cuestiones de cualquier índole y empieza a ver esa el famoso pirebaí y se empieza a levantar los tonos la voz vos tenés la autoridad hermano hermana de que el Espíritu Santo ejerza el control ahí mismo vos podés decir Señor entiendo lo que está pasando en este lugar y creo que tu Espíritu que está en mí Señor y también está en este lugar te pido Señor que disipen los aires y quites toda esta mala onda que estamos teniendo acá en mi casa como familia porque cada uno de nosotros lidiamos contra estas cuestiones son cuestiones de carácter ¿si o no? ¿y cómo se soluciona la cuestión de carácter? cediendo ¿cómo? ejercitando el carácter de Cristo ¿cuál pastor? Galatas 2.20 juntamente con Cristo estoy crucificado ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que antes lo vivía en la carne ahora lo vivo en el Espíritu entonces ¿qué decimos? me crucifico cedo mis derechos apelo a tu soberanía y a tu gracia divina Señor yo no tengo nada que reclamar yo solamente dependo de ti Señor yo soy un hijo tuyo y yo creo Señor que vas a hacer justicia en mi casa en mi hogar y yo decido tener tu carácter Señor decido apelar al Espíritu Santo decido entregar mi vida y el Señor empieza a tomar el control se disipa créanme créanme se disipa ese ambiente salir caminar orar bendecirle si es en tu trabajo si es ese ambiente hostil difícil si es con tus hijos o con tus amigos o en un lugar donde aparentemente en cualquier momento se va a prender esa chispita aplicada esos son los deberes que nosotros tenemos que ejercitar mi querido hermanos esos son esos son la medida de fe que Dios te ha dado a vos a mí a todos los creyentes entonces conforma su gracia decirle Señor a lo mejor yo fallé reconozco o si soy causante vos o si yo también de repente podemos ser los causantes nosotros entonces que haces te humillate esa situación y así Señor te pido perdón y si daña a alguien perdóname y si no te quieren perdonar por lo menos vos ya liberaste ese perdón y orá para que pueda comprender la actitud que vos estás teniendo y ya nos quedan otras mi querido hermano lastimosamente te voy a decir algo ya no vas a poder retroceder ya está ya ya no vas a poder volver atrás lo que ya está ya está ya pasó ya entonces que va a hacer tener que tomar una decisión por lo que pasó vas a vivir atado el resto de tu vida vas a tomar una decisión de perdonar y avanzar y seguir adelante porque hay muchas personas que no pueden avanzar porque no pueden dejar su pasado no pueden dejar su pasado están atados al pasado y créanme que no vas a poder avanzar si no soltás tu pasado entonces hay por delante algo la decisión que tenés que tomar y me decís yo entiendo racionalmente esto pastor entiendo también en mi mente pastor entiendo comprendo pero no puedo entonces ahí está quien es tu ayudador quien es tu consuelo aquel que está en voz pedir la ayuda no quiero hacer hablar con Dios decirle esto no quiero hacer realmente no quiero hacer no quiero perdonarse ese soy yo resalta mi carnalidad soy un hombre una mujer carnal y me cuesta vivir el cristianismo y aplicar los deberes cristianos me cuesta pero te pido señor que me de humildad gracias y que me ayudes voy a hacer algo señor voy a dar un paso de fe ayúdame cuál es el paso de fe que diste decidí perdonar y al decidir perdonar Dios te va a ayudar a que esto pase pero esto hay que hacerlo con oración esto hay que hacerlo con consejería con una ayuda voluntariamente y el Espíritu Santo va a honrar tu obediencia amén hermanos bueno vamos terminando el versículo 17 dice algo muy interesante no paguéis a nadie mal por mal procurar lo bueno delante de todos los hombres y si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres un deber de un creyente de un cristiano es estar en paz con todos lo que más cuesta es tener paz en este mundo ¿si o no? a todos nos cuesta vivir en esa paz y no te hablo yo mis queridos no te hablo yo de ser un de ser una persona que medita y que no tenga responsabilidad no porque en este en este mundo vive acelerado y nosotros vivimos en este mundo somos parte de este mundo es más Jesús oraba por su discípulo y le decía yo no te pido señor que los quites del mundo pero si que los guardes del mal entonces vos decís este es un mundo que vive aceleradamente y vivimos en un caos yo y ustedes todos si o si pero en medio de ese caos nosotros como creyentes debemos ser pacificadores debemos de buscar la paz y también a lo importante tener paz con todos nosotros tenemos que tener ese ministerio arraigado tiene que ser ese ministerio que Pablo hablaba que es de la reconciliación primeramente con los hermanos de la fe y con todos ahora algo muy interesante para cerrar cuando dice no paguéis mal por mal también esto como debemos de comportarnos nosotros vos me decís espectacular pastor yo creo que acá entre nosotros yo creo que no habría problema de pedirnos perdón yo creo pastor que acá entre nosotros yo creo que en medio de la iglesia de la congregación yo creo que es perfecto pastor es cierto vamos a ceder vamos a morir la carne que crezca el espíritu vamos a orar y las cosas van a pasar y vamos a aplicar esos deberes cristianos amén gloria a Dios porque créanme que no es fácil también entre creyentes hay veces que es mucho más difícil pero bueno vamos a poner un hipotérico caso que así sea porque somos gente ya renovada regenerada crecido en la fe si o no bueno gloria a Dios ahora como lo comportamos con los de afuera un creyente como se comporta con el de afuera y acá está el punto no pagéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres como yo les decía mi querido es fácil comportarte en un ambiente así pero fuera de este ambiente créanme que es difícil y ahí es donde nosotros los creyentes debemos debemos de marcar la diferencia en ser un pacificador en ser un portador de esa paz y en ir y llevar esa paz ese es un deber que hay que aplicar la biblia pues dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios entonces vos sos un hijo una hija de Dios si o no entonces un pacificador una pacificadora y donde te vas vos tenés paz y transmitís esa paz algo que va completamente en contra de este caos y de este mundo si o no de este sistema por llamarlo así entonces ahí tenemos que marcar la diferencia porque lo más común es uno grita el otro grita más uno ejerce su derecho el otro tiene más derecho es un mundo donde todos justificamos nuestros actos y nuestros hechos lo que más cuesta mi querido hermano algo práctico que te voy a dar en esta noche es reconocer cuesta lo que más cuesta es reconocer que por ahí te pudiste haber equivocado o que hiciste mal las cosas si reconociste ya tener la salida pero como cuesta mucho justificamos no lo que pasa es que esto pasó porque yo hice esto y justificamos y justificamos y justificamos eso no diferencia con los de afuera no nos diferencia porque el mundo vive así y es normal y natural pero nosotros no reconozcamos seamos humildes eso enseñó nuestro Señor Jesucristo no solamente enseñó de palabra la humildad sino desde su nacimiento desde su nacimiento él vivió esa humildad cuando nace nuestro Señor él nació en un establo los sabios fueron a buscarle un palacio porque la profecía hablaban de un rey y desde ahí hasta toda su vida puedes ver que él enseñó sobre el servicio sobre el amor sobre la humildad la empatía cuando salvaba al pecador cuando obraba las señales prodigios milagros siempre él dejaba registrado una huella un sello que era justamente eso su rostro su mirada el acto el hecho cuando enseñaba a sus apóstoles imagínate mi querido hermano la paciencia que tenía para enseñarles él era el ejemplo él iba a orar prácticamente no descansaba en esos tres años de ministerio fue el hombre que más impactó todo el mundo entero y que de más se habla fue un hombre extraordinario nuestro Señor Jesucristo y no solamente en su ministerio en esos tres años sino en la resurrección y hasta hoy seguimos hablando de aquel hombre que cambió nuestras vidas y aquel que es todo es que lo que pasa que para poder aplicar estos deberes y para que tu vida tenga un sentido debes de tener la Cristo en el corazón porque Cristo en el corazón es la fuente de la bendición y la felicidad del creyente vos no estás sujeto a nada ni nada te ata vos sos un hombre o una mujer libre que crees en Cristo y el gozo y la alegría que vos tenés es porque Cristo está en tu corazón la fuente de las bendiciones y todo lo que vos puedes lograr y todo lo que puedes tener no sos vos mi querido ni vos mi querido es Cristo en vos aún las profesiones los títulos las riquezas lo material el ministerio tu llamado todo todo es de Cristo y que haces vos con todo lo que Cristo te da glorificas glorificas con tu estilo de vida el nombre del Señor por eso cuando iniciábamos yo te decía el cristianismo no es una religión muchos confunden es un estilo de vida entonces para cerrar cuál es el estilo de vida el estilo de vida que glorifica a Dios amén hermanos gloria a Dios bueno el versículo 20 leo y terminamos y puede pasar la alabanza vamos a cerrar orando así que si tu enemigo porque estamos hablando el deber del creyente ahora si con los de afuera así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer y si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto asco de fuego amontonará sobre tu cabeza no le niegues sé el agente de cambio donde Dios te puso porque con tu estilo de vida probablemente mi querido y haciendo estas obras esa gente va a mirar y va a honrar la manera en que actúas por eso te digo nosotros los creyentes debemos de tener un corazón sano limpio perdonador tenemos que ser agentes de paz para ellos lógicamente es lo que decía tenemos que estar renovados en la mente tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo porque nuestros cuerpos posan el Espíritu Santo de Dios si o no todo lo que estamos desarrollando en los deberes cristianos se torna un estilo de vida que no solamente bendecía a los que amas sino también a los que no amas a los que no te aman incluso o aquello que nosotros le consideramos quizás enemigos eso hizo David con Saúl David llamaba a Saúl el ungido de Jehová y pudiendo haberle matado si Saúl tenía la oportunidad la Biblia relata y dice le mataba en seco porque le le tenía envidia quedó en un quebrantamiento quedó atormentado el rey Saúl fue destronado por la desobediencia y David pudiendo hacer eso con él no lo hizo después una cima le dice cuando fue al por decirlo hacia el baño por la frase de la Escritura le cortó una parte del del manto de Saúl y le dijo rey pude haber matado pero no lo hice porque no tocaré al ungido de Jehová a mí me ministró mucho eso porque lo que generalmente y humanamente queremos hacer es devolver el mal por mal sin embargo la Biblia en los deberes cristianos dice que no hagamos eso sino que bendigamos amén hermanos entonces si tu enemigo tuviera hambre dale y si tuviera sed dale ¿por qué? porque esos principios de esos principios de obediencia van a traer a tu vida la bendición amén hermanos voy a ponerte de pie amén